Bienvenidos a la provincia de Padre Abad. Juntos a mis regidores, les invito a visitar el Pulmón del Mundo en Ucayali. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La provincia de Padre Abad, Aguaitía. En esta tierra se hallan los más bellos y místicos escenarios de la selva peruana. Los grupos humanos se han asentado en sus llanos y le han agregado ciudades, carreteras, luces, puertos y extraen de sus suelos productos dulces y harinosos. Navegan por sus ríos mostrando sus encantos en una tierra mágica de infinitos colores. De atardeceres y amaneceres se enfría el vapor de la selva baja para caer como lluvia y volver a vivificar la tierra. En esta tierra, civilizaciones legendarias dejaron sus huellas imborrables, encerrando en su entorno natural los más bellos y místicos escenarios de la selva peruana. Hoy es un pueblo grande, con una economía en desarrollo. Surge también abriéndose al mundo el turismo como actividad desarrollada, presentando sus principales atractivos, maravillas naturales, muchas de ellas únicas en el mundo. El Boquerón del Padre Abad es un escenario muy importante para los deportes de aventura. Canotaje, rapel y muchos deportes más. La selva que nos cautiva, envuelto de vegetación, lleno de vida, símbolo de la aventura, parece fuerte, pero es frágil. Hola, estoy muy feliz de estar aquí. Estoy aquí en Aguaytea y hay muchas luces, un lugar muy hermoso aquí. Así que puedes relajar, puedes nadar, puedes estar en el sol y es como un pequeño paradiso. Y también puedes ver qué agua puede construir y qué agua puede destruir. Así que tienes que venir y visitarnos. En esta tierra destaca desafiante el llamado Boquerón del Padre Abad, un cañón fluvial que ofrece uno de los paisajes más hermosos de la ceja de selva. Quienes lo visitaron invitan a otros para volver y tener nuevas experiencias. Recorrer su geografía, conocer a su gente, sus costumbres y su gastronomía. Sumergirse en las aguas cristalinas, filtrada por sus bosques. Un lugar donde el agua durante millones de años se abrió paso por la roca dura, de la azul cordillera, entregándonos cataratas, ríos navegables e inmensas sabanas de verde vegetación. Una tierra sorprendente en la región centro-oriental de la Amazonía peruana. Aguaitía es maravilloso. Si no lo visitas, no sabes lo que te pierde. El boquerón del Padre Abad. El río Yurakyaku. El velo de la novia. El llanto de la novia. El tobogán y encanto de la novia. La muralla del amor. La ducha del diablo. Las cataratas de Santa Rosa, Loro Yacu y Alto Xambío. El puente colgante inmenso sobre el río Aguaitía. Su formidable malecón que ofrece espacios para el descanso del transeúntre. Creemos haberlo conocido todo, pero al presentarlo nuevamente, no hemos visto todavía nada. Dicen que el paraíso no existe, pero la selva es diversa, floreciente, exuberante. Cuidémosla para que siga siendo un paraíso para todos. Satisfecho. Salud. Con los más selectos y finos tragos. Madin Amazon. Aguaitía, Perú. ¡Que viva Aguaitía! ¡Viva! Ya viste el video. Ahora te toca vivirlo, tocarlo, palparlo, disfrutarlo al máximo. No te puedes ir de este mundo sin conocer el paraíso. Aguaitía, Perú. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!